Bienvenidos amigos al resumen de la séptima y penúltima etapa de la Vuelta a Turquía 2021 Hoy que teníamos que realizar un recorrido de 180 kilómetros con salida desde Mar Maris y llegada hasta Turguetreis Una etapa muy muy especial que teníamos que realizar el día de hoy Antes de continuar quiero invitarte a que te suscribas al canal nos apoyes con un like y hagas parte de esta familia ciclística Además te queremos contar que hoy inicia el concurso de los 10.000 suscriptores Vamos a hacer un concurso, nos estamos ya acercando a la cifra de los 10.000 y lo prometido es deuda como lo habíamos dicho en otro video Cuando nos acerquemos a los 10.000 vamos a sortear En este caso es un Catelle, es un cuenta kilómetros de la marca Catelle Vamos a entregarlo a todos los suscriptores El plazo es desde hoy hasta el 25 de abril Durante toda la cobertura de la Vuelta a Colombia 2021 En cada video vamos a estar allí invitándolos a que se suscriban Y en la última etapa que va a realizarse el 25 de abril de 2021 Allí vamos a realizar como tal un sorteo para todas las personas que se suscriban Nos comenten los videos y nos den like Las bases del concurso las vamos a dejar en un video que lo vamos a colocar aquí en la descripción Pero básicamente necesitamos que se suscriban, nos comenten los videos y nos den un like Así que ese cuenta kilómetros puede ser para ti Vamos a continuar con el resumen y es que teníamos que realizar allí El italiano Alexandro Tonelli, el del Bardiani, Francesco Cavazzi del Eolo Cometa Y Danilo Celano del Zapura Se habían escapado allí junto con demás corredores que se hacían de las suyas en esta fuga Que se situaba ya en el kilómetro 30 para la meta Los fugados coronarían con dos minutos de ventaja sobre el grupo de líder de José Manuel Díaz Este español que sigue liderando esta competencia Y que regresarían allí como una parte excluida de ese pelotón Porque los iban a dar la meta La diferencia ahora de los fugados que no llegaría a los tres minutos Comenzó a descender y pues tras subir obviamente la segunda dificultad del día Era una montaña muy fuerte que tenían que ser allí Fueron controlados por el equipo del Delco, el líder Y luego también por The Cunic Quick Step de Cavendish Y el Israel Startup Nation de Andre Grappel A 53 kilómetros de meta El primer pelotón que se había fracturado Ya empezó a atrapar a los escapados Cada uno fueron cayendo Y allí fueron por ejemplo Cavendish, Grappel y Jasper Philipson Los que se tenían para hoy hacer el sprint Pues estaban allí ya listos con todas sus fuerzas Aplicando todas las fuerzas Y el líder obviamente también formaba allí parte de este grupo El australiano Jai Bin lograría los tres puntos de la bonificación Al ganar el segundo sprint intermedio Y se situaría allí en solitario con ese liderato de los puntos Los ataques empezaban a lanzarse en los últimos kilómetros Por ejemplo el español Jokin Arunburu Estaba allí, fue muy fuerte obviamente el viento que se les presentó Y empezaron a jalar muy muy fuerte Hasta tal punto que Jasper Philipson aprovecharía que estaba mejor colocado Y batió a Grappel Batió a Cavendish Y se logró tener la victoria del día Para este ciclista Jasper Philipson que vencería con un tiempo de 4 horas 20 minutos y 45 segundos en el recorrido de los 180 kilómetros Que llegarían allí a la ciudad de Turbo Trace Una etapa muy bonita que nos dejaría allí la posibilidad de ver un excelente sprint En la clasificación de la etapa nos deja Jasper Philipson con un tiempo de 4 horas 20 minutos y 48 segundos Con el mismo tiempo para Mark Cavendish Tercero André Grappel Cuarto Stanislaw Ainolukovsky Quinto lugar para Vincenzo Albanes Sexto Rick Sabel Séptimo Luca Wackerman Octavo Gleck Bruseskli Noveno Giovanni Lonardi Y décimo lugar para Ab Orken En la clasificación general nos deja a José Manuel Díaz del Delco liderándolo Pero Jai Bin está a 1 segundo A falta de la última etapa vamos a ver qué ocurre Y a 6 segundos Eduardo Sepulveda El argentino, el Androni y a Catoli Vamos a ver qué ocurre Johan García, el colombiano del equipo Caja Rural A 25 segundos es cuarto En la quinta posición, perdón Vamos a tener a Merhau Kudus Sexto Anton Charmán Séptimo Delio Fernández Octavo Quentin Parcher Noveno Arten Nisch Y décimo Anders Hebjona Hemsen Esa es la clasificación general Y que mañana la Vuelta a Turquía va a terminar Así es, mañana domingo Con la octava etapa Es 160,3 kilómetros con salida en Bodrun Y llegada en Kusadasi Una etapa que estamos viendo acá el perfil Que nos va a mostrar un cerruchito completo Y póngale atención a ese premio de segunda categoría Antes de llegar allí a la meta Pues siempre está un poco retirado Pero pues ahí vamos a tener varios esfuerzos Y vamos a ver qué ocurre el día de mañana Invitarles amigos entonces para que se suscriban al canal Participen por este sorteo que vamos a realizar De este cuenta kilómetros de la marca Catelle Que lo vamos a entregar aquí en Biciglifos Y hacer el sorteo lo vamos a hacer el 25 de abril En la última etapa de la Vuelta a Colombia Y es que queremos que ustedes nos sigan apoyando Porque hemos visto que les ha gustado los videos Que están muy fuerte, muy fuerte ahí Comenzando obviamente en este canal Dándoles like, dando esos comentarios Que a nosotros nos sirven Para poder ir mejorando cada día Y pues nada, gracias a todos ustedes Que hacen parte de esta familia ciclística Y que pues cada día ven nuestros videos de las competencias Así que ese cuenta kilómetros Es para ustedes Puede ser para ustedes Así que los invito a que se suscriban Nos den un like y comenten nuestros videos Entre más veces lo hagan Muchas posibilidades van a tener de ganar Así que presten mucha atención a todos los videos Porque vamos a colocar algunas sorpresas Durante los videos Así que suscríbanse al canal Y no se pierdan La Vuelta a Colombia 2021 Porque este sorteo va a estar Condicionado para la Vuelta a Colombia Así que pues nada amigos Gracias a todos ustedes Y recuerden Si están en el exterior Pues se pueden suscribir En caso tal El sorteo es solo para Colombia Pero si tienen amigos Que vivan en Colombia Pues si se lo ganan ustedes Se lo pueden Podemos coordinar para entregárselo a ellos Así que Este sorteo es para todos ustedes Gracias por ser parte de esta familia ciclística Gracias por ver nuestros videos Y nada nos vemos En un próximo video En este caso Vamos a realizar ya en breves El resumen de la Vuelta a la Comunidad Valenciana 2021 Y después vamos a tener el video De la Vuelta a Colombia 2021 Así que chao chao amigos Mi nombre es William Porras Y gracias por ser parte de Biciglifos Una familia de bielas